Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Amores, interrumpo un momento mi video porque tengo algo que decirles Y es que he creado esta página que les dejaré el link ahí abajo En forma de ayuda para Guatemala Voy a estar subastando una de mis carteras, Louis Vuitton En forma de que ustedes también puedan apoyar Quizás ustedes pensarán, un dólar es muy poquito para donar, no voy a donar Un kilo es muy poquito para donar, no Toda la ayuda es necesaria y en el mundo de Camila somos mucho, 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 mucho Por favor lean en la descripción ahí abajo, ahí va a estar toda la información que necesitan Para poder donar, para poder participar Ayúdenme, ayúdenme a compartir este video para poder ser la voz de ustedes Para yo poder llegar a esos países donde más me necesitan Yo me quiero comprometer en eso y quiero que ustedes me ayuden Porque hoy es por Guatemala, pero mañana puede ser México, Argentina, Colombia, El Salvador No importa, yo quiero estar aquí para ustedes, ayúdenme Guatemala no está sola Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Apretando un botoncito por ahí abajo que dice suscribirse Ah, y pon también la campanita, así te llega la alerta cada vez que yo subo un video Hoy les voy a estar enseñando todas las compras que estuve haciendo por Hawái Les cuento que Hawái es una ganga para poder comprar Porque tax es súper, súper bajito Así que todas estas cositas me salieron a buen precio Vamos a empezar Empecemos por Chanel y como ven aquí hay bastantes bolsitas de Chanel Así que este haul va a ser Fendi y Chanel Les cuento que en Chanel hice un gran daño Como pueden ver hay muchas bolsitas de Chanel Pero todo me salió a un buen precio Así que valía la pena hacer el daño que en Aguas Vamos a ver Ay Dios mío, se cayó la florecita esta Una vez que abro la cajita, miren lo que me encuentro Un librito de Chanel y la bolsita donde se guardan los zapatos Les cuento que siempre es importante que la guarden Así cuando viajan los zapatos me ven su cierre roja Ay, qué linda esta chancleta Esta chancleta yo no la compré para mí, se la compré a mi hermana Porque yo siempre pienso en ella Soy la mejor hermana del mundo Miren qué belleza Es de perla completa Y tiene como un dorado quemado Y se ven bastante cómodas Yo me las probé también porque Tengo que hacerle control de calidad Para estar segura que le estoy regalando algo bueno Me encantaron Quizás en un futuro también me las compre para mí Vamos con la próxima Yo hice compras para mí y para toda mi familia A ver si estas que están acá son las mías Miren esta cajita Esta cajita ya yo sé lo que es Es un broche Y no sé si se acuerdan pero En un videíto anterior Que les voy a estar dejando el link Por aquí o por aquí o por allí Donde estuve comprando el regalo a mi mamá Por el día de las madres Yo les comenté que yo me compré un brochecito Que era como esas cositas que le ponían a los bebés puleros Creo que se llamaba El ganchito Que dice Chanel Y a mí me encantan los broches Porque a mí me encanta decorar las carteras Miren qué belleza este broche Es una doble C De alguna manera me recordó como a mi nombre Que es Camila Lo voy a dejar por aquí Porque les voy a enseñar la razón por la cual la compré Qué rico es abrir cajitas nuevas Todo huele rico ¿Por qué no todo se puede quedar así oliendo rico? Ay, esta misma es la cartera Dejen que se la muestre Miren qué belleza de cartera Es una cangurera Un fanny pack No sé cómo le dicen en tu país ¿Cómo le dicen en tu país a este tipo de cartera? Las que se lleven la cintura El maniquí a quien se lo vi Lo tenía puesto de esta manera así Y también se veía chulísimo Yo nunca había pensado ponérmela así Pero la razón por la que le compré el llavero Es porque se lo piensa enganchar aquí adelante Yo sé, ustedes van a decir Ay, le van a abrir un hueco a la cartera Pero la cartera es mía La cartera va de esta manera Así Y la doble C de Chanel La voy a pegar aquí Todavía no se la he enganchado Porque no sé si la quiero de este lado O de este lado ¿Qué ustedes creen? Pónganme ahí abajo en sus comentarios Si del lado derecho O del lado izquierdo Seguimos con Chanel Vamos por aquí Espíritu maligno de aquí Que no quiero que yo vea mi chopín, chopín Bueno Como siempre La bolsita primero Junto con el sellito que trae Chanel O el librito Ay, estoy toda pegajosa Miren qué bello este zapato Dice Chanel Y tiene como una especie de espejo Por aquí abajo El material es como un saco Es bien duro Esto va a durar cantidad Esto no le puedo caer a zapatos a Pucci Por 10 años y no se rompe Esto me encanta Me encanta Es súper fino Y aparte Díganme si ustedes no ven estos zapatos Y dicen Esto es Chanel Esto se nota a la lengua que es Chanel Porque es muy Chanel Vamos con esta que está acá Que también es Chanel Chanel, Chanel, Chanel Soy una chica Chanel Ay, espérate Ay, estos nudos Que hacen Como, oye, si ya yo lo compré Y no me lo voy a robar ¿Para qué me lo amarran tanto? Ay, qué lindo está el sticker Este sí que ve diferente Pucci Una cartera Coló como Mostaza Quemado Y qué rica está Porque no pesa mucho Ni nada Normalmente las carteras Pesan Y sobre todo Así es Chanel Porque como tiene Este strap ¿Cómo se dice strap en español? Como tiene esto Que también tiene metal Normalmente estas carteras Pesan muchísimo Pero por alguna razón Esta no pesa para nada Es súper apasionada Y es como un color Amarillo mostaza mate El color me encantó Como pueden ver Tienen esto que está acá Y siempre es bueno Que lo mantengan Porque así Nunca se les va a llegar a perder Y como pueden ver También tiene otro espacio Aquí atrás Y tiene otra colchita de esa Y como ya les dije Es bueno que nunca la pierdan Tiene muchísimo espacio Esta cartera Y ahora en el verano Va a quedar súper bien Tú te pones un bari chupi Y sale con esto Y es Chanel No importa Tú lo puedes poner Con lo que sea Vamos con esta otra bolsa De Chanel Yo no me acuerdo Que era esto Que grande está esta caja Estas eran mis botas Desde que las vi Eso fue Amo a la primera vista Fue como ver a Puchi Otra vez Están mis botas Miren qué belleza Por fuera Están llenas Como de pelita De palito De pelita De diamantico De brillito Llenas de todo Esta botita Yo desde que la vi Me enamoré Y como me pasó Con los otros zapatos Es que esto Dice Chanel Por todos lados Es súper clásico Y yo creo Que la voy a estar usando Bastante Y este color Me va a quedar perfecto Ahora en el verano Porque como tiene Estos colores Hermosito y negro Puedo hacer una transición De día a de noche Bueno vamos a tomarle Un break de Chanel Porque oye Ya los debo tener Aturdido con tanto Chanel Y vamos para Fendi Que en Fendi Les puedo decir Que cogí hasta un descuento Como de un 40% 40% en Fendi Eso no se escucha En ningún lado Deja que ustedes vean Por aquí tenemos Esta carterita Que me gustó muchísimo De esta colección También sacaron Unos tacones En forma de Tacón media Y yo me volví Loca Desde que la vi Y los pedí Les puedo decir Que yo parecía La hermanaza De Cenicienta Porque no había Forma que yo Pudiera entrar En ese zapato Y a mí me encantaron Pero bueno Por ahora Me conformo con la cartera Que está lindísima Déjenme mostrarse Miren Tiene un lacito Y de estos También salieron Hasta vestidos Y todo Y cuando tú la abres Y se vuelve De donde está la cartera No hay cartera Mentira Si abres aquí Y tienes un espacio Que cabe perfectamente El teléfono Miren Les voy a hacer la prueba Y ahora No sé por qué No cabe Porque le gusta Hacerme pasar Pesta Otra vez Y cierra La carterita La puedes llevar De esta manera Ay pero de esta manera Está muy cheva Llevarla Pero gracias a Dios Tiene esta cadenita Y miren que linda Queda Entonces tiene Lo que es Pelas Botado Y esta cadena A mí me encantan Las transiciones De esta cartera Esta cartera Definitivamente Al tener un strap Que tiene tanto dorado No la usaría de día Más bien de noche Y sobre todo Por las pelas Que es algo tan elegante Así que La usaría de noche Y no creo que la use Con algo negro Porque ya la cartera Es negra Más bien la usaría Con un color Como rosa O verde Para que la cartera Como que fuera Mi pieza Además hablar Me encanta Seguimos con estos tenis Que están acá Yo tengo muchísimos Muchísimos tenis blancos Pero por alguna razón Estos tenis También llamaron Mi atención Y a mí me está gustando Mucho este diseño De Fendi Se lo han visto Mucho a celebridades Y a personas Así del medio Con abrigos Y hasta con Cochecitos también Miren que bonitos Están Y yo creo que Ahora mismo Son una de las piezas Claves Para mi closet Estos tenis Yo definitivamente No los voy a poner Convertidos Porque a mí me encantan Me encantan Usar los tenis Convertidos Y quizás Con una que otra Falta Con el broche Y todo Que es como una pelotica Está dura también La pelotica esta Y estos tenis Como anillo Como anillo Al dedo Este que ven por acá Es un size small Ellos no tenían Este small Y no creo Que me hubiera comprado Tampoco el extra small Porque a mí me gusta La ropa un poquito Ancha Y porque se está llevando Muchísimo Así que Por eso lo cogí En ese size Quizás hasta a mí Él también me lo hubiera comprado Porque a mí me gusta La ropa bastante ancha Como pueden ver Traigo este polomito Que también es bastante anchito Justo donde está El logo de Fendi Está cubierto Por unos cristalitos Unos brillitos Así que cuando a esto Le dé la luz Va a brillar muchísimo Antes de culminar Y pasar a nuestra Última bolsita de Chanel Quiero decirles Que por favor Me sigan en mis redes sociales Como son Instagram y Facebook Siempre siempre Tengo un sorteo abierto Y ahora mismo Estoy sorteando Una de mis carteras Así que Bien pendiente Es una cartera Que ustedes han visto mucho Así que vamos Todos a suscribirme Y a seguirme En mis redes sociales Vamos con esta cartera Por acá Esta cartera Es súper especial Porque se la compré A mi mamá Porque ella Si no me parezco Yo con algo Ya ustedes saben ¿No? Siempre es bueno Que se acuerden De su mamá De su hermana De su prima Así Ellos se van a contar De ustedes también Aunque sea con pirulín No importa Miren qué bella Es esta cartera Les va a encantar Yo quizás Que se la pide Prestada a mi mami También Y me gustó muchísimo Porque tiene bastante espacio Y eso que Antes yo era de cartera Más grande No sé ustedes Y ahora estoy en una fase Donde me gustan Más pequeñitas Pero esta es de que la vi Me encanta La cartera Es de un material Como de saco Es como suavecita Pero a la misma vez Firme Y como pueden ver Es que un color Como crema Dorado No es una cartera Extremadamente grande Pero tiene muy buen tamaño Tiene un clip Como pueden ver A mí me hubiera gustado Más si tuviera un zipper Porque si ella lleva Algo más grandecito Se le pudiera caer Pero bueno Esperemos que eso no pase A mí me gustan mucho Las carteras con zipper Sobre todo Uno de esos que son grandotes Esta cartera Estoy segura Que ella va a usar De por la mañanita Porque esto De noche no pega Pero para nada Y sobre todo Para ir a la playa O a la piscina Quedaría súper bien Yo espero que le guste Porque oye Yo trabajé muy duro Para comprarle esto Y bueno mis amores Muchísimas gracias Por llegar al final De este video Suscríbete Oye ya Suscríbete Porque te he enseñado De todo Ya nada más Que me falta enseñarte Cuando me baño Suscríbete Y recuérdate Que tengo varios sorteos Internacionales abiertos Chequeate la cajita De información Que ahí va a estar todo Les mando un beso Inmenso Inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Que ahí va a estar todo